El gobierno italiano autorizó el desembarco de 104 migrantes a bordo del buque Ocean Viking, que llevan 11 días varados en el Mediterráneo tras el acuerdo entre Alemania, Italia y Francia para repartirse los migrantes que incluyen a los 90 del buque Alan Kurdi. El Ministerio del Interior de Italia informó que autorizó el desembarco de los migrantes del Ocean Viking de las Organizaciones Médicos Sin Fronteras y Mediterráne en el puerto de Pozalo, en la isla de Sicilia. La decisión llegó luego de los múltiples pedidos de políticos italianos, organizaciones civiles y no gubernamentales para que pudieran desembarcar los 104 migrantes del Ocean Viking que fueron rescatados hace 11 días. Las Organizaciones Médicos Sin Fronteras y Mediterráne detallaron que el 18 de octubre pasado rescataron en el Mediterráneo frente a las costas libias a 104 personas, de ellas dos embarazadas y 40 menores de edad, cuando la barca de goma en la que viajaban se encontraba a la deriva. Mientras que el Alan Kurdi de la organización alemana Sea Watch logró salvar el sábado pasado a otros 90 migrantes, en medio de amenazas de la Guardia Costera Libia, según denuncias de la tripulación. ¡Gracias! ¡Gracias!